La labor de la mujer no solo se celebra durante el Día Internacional por los Derechos de la Mujer, sino durante todo el año y es que indudablemente la Secretaría de la Mujer ha llevado a cabo acciones contundentes en pro de esta población y es por eso que nos encontramos con Jennifer Quintero Pérez, Secretaría de la Mujer, quien nos va a contar un poquito sobre el balance de esta conmemoración y también nos va a contar cómo se lleva a cabo también esta campaña. Adelante, Secretaría. Muchísimas gracias. Bueno, realmente desde la Secretaría de las Mujeres del municipio de Envigado tenemos nuestro eslogan, las mujeres somos diferentes, somos valiosas. Creo que con este mensaje somos contundentes, donde queremos generar conciencia a hombres y mujeres de que las mujeres somos distintas y que allí está la magia, que nuestro potencial es la diversidad. Estamos trabajando de la mano de nuestra gestora social y el alcalde Ebrolo Espinosa para promover un territorio seguro y libre de violencias. Y es que nuestra gestora social, Erika Sierra Quiroga, ha dado un mensaje contundente en pro de la valida de las mujeres en nuestro territorio. Gestora, ¿cómo está? Contémosle a nuestros televidentes cuál es ese mensaje y, por supuesto, cómo se vive en Envigado esta conmemoración del Día Internacional por los Derechos de las Mujeres. Bueno, el mensaje principal para todas nuestras mujeres envigadeñas, para nuestras mujeres de Antioquia y de Colombia, es solamente, pensemos en esto, las mujeres somos valiosas todos los días, 365 días al año, porque las mujeres somos diferentes y eso es lo que nos hace valiosas. No importa tu apariencia, importas tú como mujer. Así es, gestora, muchísimas gracias. Y es que desde la Secretaría de la Mujer hay preparado una campaña. Las mujeres somos diferentes, somos valiosas.